Torneos en el Embalse del Río Cañaralejo Torneos en el Torneo Bonde Pacho Horas de la tarde en el Embalse del Río Cañaralejo Y aquí se alista el otro equipo Los Amarillos para jugar porque aquí se juegan dos partidos a la misma vez Siloé Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Torneos en el Embalse del Río Cañaralejo Ya mermó la temperatura, estaba bien venceando un poco como ustedes pueden notar allí en los árboles Hay una leve presencia del viento acá en Siloé Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero En los torneos del Embalse del Río Cañaralejo acá en Cali, Colombia Sur La ciudad es la primavera y el veterinario Este es Siloé, Sirio, junto a Cerno de Alucar Montero, torneos en el embalse del río Cañonalejo, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, este miércoles 27 de agosto de 2017. La música es sonido externo, no tiene que ver nada con nuestra grabación, pero no podemos aislarlo, este es un sonido al aire, un sonido ambiente, este sí lo es Sirio, junto a Cerno de Alucar Montero. Cerno de Alucar Montero Este es Siloé, Sirio, junto a Cerno de Alucar Montero, torneos en el embalse del río Cañonalejo, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, de fondo los farallones de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Gracias. 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 Gracias.